¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean ustedes bienvenidos a este su canal de Amucia. Les saluda Manuel. Los invitamos cordialmente a que se suscriban, den like al video y den clic en notificaciones para siempre estar enterados de lo que tenemos para todos ustedes aquí en el canal con mucha frecuencia. Si les gusta nuestro contenido y gustan apoyarnos económicamente, se agradece muchísimo. Los súper gracias. El corazoncito con símbolo de dinero al lado de los likes. Cualquier cantidad es muy apreciada y nos ayudan a continuar con este esfuerzo del canal. Muy bien, pues en 2019, hace prácticamente cuatro años, nos tocó comentar el regreso del señor Mike Browning y Nocturnus, ya ahora llamado Nocturnus AD, donde presentaba Paradox, un álbum que fue tan reminiscente de las viejas glorias de Nocturnus, que pues lo pusimos dentro de lo mejor del año. Se disfrutó muchísimo ese trabajo porque fue un digno regreso. La verdad, estamos todavía muy complacidos y volvimos a escuchar ese trabajo antes de venir acá a comentar el nuevo álbum de la banda. Las expectativas eran altísimas, así que cuando Profound Lore Records anunció que se venía el segundo álbum bajo el nombre de Nocturnus AD, iba a ser lanzado en mayo 17, 2024, y se iba a llamar Nocturnus AD Unicursal. La continuación del death metal con toques técnicos y teclados que hacen a esta banda legendaria se hacían presentes. Bueno, 10 tracks, 58 minutos, 3 segundos. La primera canción, o el primer track es instrumental y la última también. Mike Browning en las vocales y la batería, Demian Heftel en la guitarra, Belial Coblack en la guitarra, Josh Holdren en los teclados y Daniel Tucker en el bajo. Hasta aquí todo bien. Se lanzaron videos que la verdad no me gustaron mucho de Cephalogod y Hod the Stellar Light. Bueno, en parte de este disco se continúa la historia del Dr. Magus para todos aquellos que obviamente son seguidores de Nocturnus del de aquí, pues pueden estar familiarizados con este personaje y pues ahora se va a nuevas aventuras intergalácticas para seguir buscando pues especie como de anillos de poder. Hasta ahí todo bien. Las letras nunca han sido mi fuerte ni lo que más me interesa. Pero aquí hay algo que de entrada cuando empiezas a escuchar la música producida en este álbum y escuchas a Mike Browning que hizo un buen trabajo, realmente un buen trabajo en el Paradox, sin ser lo más gutural ni harsh que ha habido en el Death Metal. Aquí simple y sencillamente esa voz ha desaparecido. Parece simple y sencillamente como un hombre ya entrado en años, que los tiene, recitando vocales después de recuperarse del bicho de la pandemia. Así. Parece simple y sencillamente acercarse al micrófono y estar recitando en su clásico tono de estar machacando cada una de las letras. Ta, 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 ta. Así se la pasa y ya no hay nada de la fuerza y la guturalidad que antes te hacía entender que eran vocales de Death Metal. No eran vocales, nunca fueron destacadas de Mike Browning, pero aquí realmente duele decirlo, pero son atroces. Quitan absolutamente todo el disfrute de los momentos que tiene, bueno, este álbum. Teclados y guitarras siguen siendo de calidad. Hay buenos riffs. La combinación de los teclados y las guitarras en los diferentes tempos se van manifestando de buena manera, aunque no tan, digamos, pesados y aplastantes como si lo fueron en el Paradox y en la anterior escografía de Nocturnus. Hay momentos que se te manifiestan prog, que son buenos pero tímidos, está muy limitado, no se escucha entusiasta la composición y pues aunque tú tienes aquí todavía riffs frenéticos, son de mucho menor calidad y de mucho menor intensidad de lo que la banda nos tenía acostumbrados. Pero no conectan, no conectan entre sí. Por lo menos no con la misma magia a lo que nos había acostumbrado la banda. Y algunos toques de thrash que están presentes por momentos tampoco son tan memorables. No sé qué sucedió acá, pero simple y sencillamente no encuentro tanto gozo en este trabajo como en lo anterior producido por la leyenda Mike Browning en antaño. Si me pongo a pensar que estaba yo sintiendo a la mitad de este trabajo que dura 58 minutos, pues sería que estaba tedioso, ya me estaba aburriendo escuchar al señor Browning y a la mitad del álbum como que empieza a levantar un poco. Ayuda mucho el cambio de tempos, que son muy dinámicos, etcétera, pero y son cambiantes, pero no es lo suficiente para levantar este álbum. Simple y sencillamente fuera de una portada, fuera de estar continuando con la historia. No es el mejor trabajo en la historia de Nocturnus AD. Cuesta trabajo calificarlo porque la voz tan fea automáticamente quita mucho disfrute y por ende se pierden dos puntos. Y la baja calidad para mi gusto de las piezas que están en este trabajo, pues le hacen perder otro punto. Entonces yo lo dejaría como un álbum simple y sencillamente pues de un 7. 7 decente, pero a secas. ¿Por qué? Pues porque no hay... Si estamos en un mundo donde hay tantas bandas que se influenciaron directamente de Nocturnus, lo menos que se te puede pedir es que regales trabajos que sigan manifestando la idea de la que originalmente te hiciste famoso. No la estés pasando por agua. Y no es que esté sencilla la música acá. No, si hay cosas que son de un nivel que muy pocas bandas pueden lograr, pero no es del nivel del Nocturnus que todos queremos y amamos. Se siente un trabajo mucho más monótono, menos intenso, y esas vocales simple y sencillamente no. Tienen que escucharlas para saber a lo que me refiero. Cuando lo está prácticamente hablando como si tuviera ahí un gallo atorado, es horrendo, horrendo, horrendo. Entonces pues, esa es la calificación 7. Yo quisiera haberle puesto un poco más, pero no. Tampoco es atroz, porque estos son músicos de mucho nivel, pero no, se espera mucho más de ellos. Así que, pues, buena suerte para la próxima. A lo mejor ya Mike Browning no tiene eso, pero quizás lo que convendría sería que buscaran otro vocalista. Ya veremos qué es lo que nos entregan en un siguiente trabajo, si es que este vuelve a llegar. Señores, muchas gracias. Nos vemos. Gracias.